Y eso lo va a ver Aunque el amor que siento por ti Está en mi piso Yo no lo puedo explicar Amor a tu reproducciones A lo visual Somos los losos Del Perú En mi mirada encontré el amor En tu sonrisa ayer la dulzura Mujer, tú que estás tan cerca de ti Te pido un momento de ti Te diré lo que pienso yo por ti Perdona si te digo que quiero Disculpa si te digo que no soy Tu perdón y amor lo que digo Este es loco amor que ha dicho de mi Mi amor no puedo cambiar Este es loco amor que ha dicho de mi Mi amor no puedo cambiar En los pueblos caballados Pero en los pueblos caballados En los pueblos caballados ¡Bacadena, bacadena! ¡Bacadena, bacadena! ¡Bacadena, bacadena! ¡Muevelo, muévelo, muévelo! ¡Muevelo, muévelo! Y no hay nada solteras No hay nada solteras Las que se van a divorciar Arriba, arriba la soltería de vida, la mujer es una bulla, vamos a brindar señores, somos internacional, ronconoso del Perú, Rafael Duriancho, el siguiente canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. El segundo canto grande, Rosa Rosa, y Tomás Intinito. ¡Saltando! 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 Y las manos subidas Eh, 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 eh Un cámara Para mi gente que viene gozando Alza la mano con la mano para arriba He dicho un momentito de carrera, de carrera Un momentito de carrera, de carrera Un momentito de carrera, de carrera Bien, vamos a canción Para mi gente que se juega en un minuto Vamos a bailar, vamos a gozar Sigue la saxocopia Sigue tu corazón Para mi gente de Guánuco Para mi gente de Tarma Sigue las flores Arriba los armeños Arriba los chile Sigue tu corazón Hoy y siempre Arriba los chile Arriba los chile Arriba los armeños ¡Floras, flores! ¡Señores de Uruguay! ¡Hera eso! ¡Hera eso! ¡Hera eso! ¡Oye, somos los malosos! ¡Porque, nacionales de Andalucía! ¡La Tierra de Producciones! ¡Hola a todos, mi gente! ¡San Juan de Lurinancho! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Este es el estilo de la sexo cumbia! ¡Sexo cumbia! ¡Sexo cumbia! ¡Sexo cumbia! ¡Edo Gonzalo! ¡Edo Gonzalo! ¡Vamos a bailar! ¡El primero recordazo! ¡Para la Tierra de Producciones! ¡Ese fue el El Lurinancho! ¡Eco lo básico de la familia Darwin! ¡La familia es el 10! ¡Eso! 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 ¡San Juan de Lurinancho! ¡Sexo cumbia! ¡Muérase! 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 En la cara, ay, no seas mala, ay, me tocaría el amor. ¡Rúbase! 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 Señor de Burgoy, Señor de Asunción, con Dios sapaños y etcétera. Con Dios sapaños, con Dios sapaños, con Dios sapaños, con Dios sapaños, con Dios sapaños y etcétera. ¡Sin alegria, silencio 6airos! ¡Vamos! ¡Vamos, Berlín! ¡Gosa, gosa! ¡Y ese carro! ¡Ese carro baldito! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasa para verte? ¿Qué le pasa para verte? ¿Serán mis amigos que estaban ya muertos? ¿Serán mis amigos que estaban ya muertos? ¿Será roba a ti o a ellos no mandó? ¿Será roba a ti o a ellos no mandó? Yo me puse a llorar, usted estaba bueno Yo me puse a llorar, usted estaba bueno ¡El amado sonrío! ¿Eso está roba a ti o a ellos no mandó? ¿Aquí llevo a mi camino? Subo los golosos Baila, 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 baila ¿Qué le pasa para verte? ¿Qué le pasa para verte? ¿Será roba a ti o a ellos no mandó? ¿Serán mis amigos que estaban ya muertos? ¿Serán mis amigos que estaban ya muertos? y 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